Vamos al Deportes, decíamos, Jondo Santos, según los buenos días, decía, previa de Sito o no? Sí, tenemos la previa de Sito Alonso, que daba a lo largo de la mañana en el Fernando Buesarena, en un partido en el Frentachesque a Moscú, ya comentábamos, durante toda esta semana, el mejor conjunto ahora mismo de Euroliga, el actual campeón de la competición internacional, la pasada temporada en Berlín, y un auténtico equipazo, te paras a mirar jugador por jugador y te encuentras con Higgins, con Heinz, con Freeland, con Criapa, con Teodosic, con Nando de Colo, bueno, un auténtico Vitali Fritzson, un auténtico equipazo, pero que Vasconi, indudablemente, pues bueno, va a pelear por hacerse con la victoria, además, en el vestuario de Vasconi, ya lo comentaba también semanas atrás o días atrás, mejor dicho, ilimando y opa, hay ganas de vendetta, hay ganas de revancha por aquello de que, bueno, ganaba en Moscú, Chesca de 28, y si recordamos aquel inicio de competición de Euroliga, Vasconi, yo creo que por aquel entonces, iba entre el primero y el segundo puesto, y fue Moscú, fue en Frentachesca, donde tal vez le bajaron a la tierra, le bajaron al suelo y, bueno, fue una derrota total y absolutamente dolorosa. Ha dejado claro, si te hablamos, una cosa muy clara, y es que si Vasconi quiere ganar este partido, se tiene que poner mínimo al mismo nivel de intensidad que lo hacía en Estambul, frente a Fenerbahce o Volker. Nivel de intensidad, más allá de defensivamente, en ataque también, con acierto, con posibilidades de tiros cómodos, con muchas cosas que tiene que hacer Vasconi muy bien para sacar el partido adelante. Recordar que el partido es a partir de las 9 de la noche este próximo viernes, con una única baja, en el caso de Baskonia, que es la de Andrea Bargnani, el italiano, pues bueno, que está de baja y además, aprovecho para decirte que volvemos con las tertulias triple-gasteis, con Javi Buesa, con Javi Domaica, con Nacho Mendoza y con Nedim Dedovic, que nos acompaña, el jugador de Araberri, jugador con pasaporte bosnio y alemán, que viene cedido del Barcelona a las AB, y que nos da, bueno, su punto de vista de lo que puede ser la Euroliga y de un montón de cosas más. Ahí estamos, ¿no?, en estos sofás rojos que recuperamos en este gran hotel L'Acqua. Y bueno, pues... Javi Domaica tiene una altura parecida al jugador, ¿eh? Mira, se daba una circunstancia, evidentemente, la tertulia está grabada ayer por la tarde, y Javi Buesa y Javi Domaica son grandes, son muy altos, Nedim Dedovic más o menos a su misma altura, y luego estábamos los... Los bajitos, los bajitos, los bases. La gente normal, voy a decir. Nacho Mendoza y aquí un presente, en el que el propio Nacho Mendoza me decía, a ver, a ver si traes gente un poquito más de nuestra altura, que luego para hablar de post-tertulia, pues tenemos que mirar un poco para arriba. No, va, está bien, es un trato, o sea, un rato muy, muy entretenido, en el que pasamos analizando todo el tema de la Euroliga, hablamos de Andrea Bargnani, de Nicola Provitola, que tal vez son los dos jugadores que están más en entredicho, y ya que hablás, y Chirrafaluz, que son esos dos hombres que andan ese paso al frente, de cómo puede ir poquito a poco metiéndose en dinámica basconia, de esas previas, frente a Chesca de Moscú y a Brosbasket, que es el próximo martes, por aquello de que la tertulia siguiente, pues bueno, ya será pasado el partido de Brosbasket, y bueno, también les pregunto, les meto en un pequeño compromiso a cada uno, con una pregunta, tampoco voy a desvelar demasiado, pero sobre todo una, y es en qué posición creen que va a quedar basconia en esta Euroliga, y a priori, para ellos, cuál puede ser el rival más asequible, entendiéndose por asequible, que todos son complicadísimos, y más entre los cuatro primeros, ¿no?, que más les podría apetecer, o que verían posibilidades de estar en esa Final Four de Estambul con basconia, no voy a desvelar, quién dicen, a mí no me convence absolutamente nada lo que dicen, y se lo digo en la tertulia, Final Real Madrid-Basconia, bueno, esa es la mía, puede ser, puede ser, no sé, veremos, veremos, a ver, en cualquier caso, hoy hay que mirar a diferentes partidos también de Euroliga, porque se están jugando muchas cosas, Anadolu Efes, Macavite-Lavid, el Efes en caso de perder, pues bueno, le deja puente de plata, ¿no?, a Basconia, para estar en esos ocho primeros clasificados, Panathinaikos-Real Madrid, el Real Madrid se está jugando la primera plaza, luchando con el Chesca Moscú y el Panathinaikos, el poder estar incluso siendo cabeza de serie después de que Basconia doblegase a Fenerbahce la semana pasada, Bamberg frente a Fenerbahce, Fenerbahce, bueno, se vuelve a tropezar en una cancha complicada como es la de Alemania, la de Bros. Basket, la de Bamberg, pues se tendrá muy complicado, se pondrán las cosas muy difíciles para ser cabeza de serie, el caso de los de Bros. Basket es la última oportunidad de poder engancharse a estar en esos ocho primeros clasificados, es muy difícil, y el otro es el Milan-Estrella Roja, Milan está eliminado, virtualmente eliminado, Estrella Roja está ahora mismo en sexta posición, pero bueno, el conjunto de Radonjic, que también puede optar a ser cabeza de serie, entonces cuatro partidos muy importantes de cara a lo que pueda pasar en ellos y de cara a lo que pueda hacer el viernes Basconia frente a Chesca de Moscú. Bueno, buen partido, sin lugar a las mañanas, buen partido en el Fernando Bosca Arena, y por cierto, no sé cómo andan la venta de todas, pero... Pues cerca del lleno, está cerca del lleno, cerca del lleno, todavía quedan entradas a la venta, pero está muy muy cerquita del lleno. Importante. Bueno, otro, sin perder el horizonte, está claro que el derbi vasco, entre el Deportivo de la Vez... Ahí sí hay lleno ya. Ahí ya hay lleno, ¿no? Ahí ya hay lleno. Pues un buen derbi, que por cierto, la afición de los tierras, que se viene para el mediodía, para aquí, para disfrutar de la fiesta, la comida, y el largar a la vía por nuestro casco antiguo. Diferentes caldos que pueda adquirir cada uno, etcétera, etcétera. La verdad es que no es una grandísima hora de partido, ¿no? Las seis y media de la tarde, por eso, de que puedes alternar, y puedes potear tranquilamente a lo largo de la jornada matinal por el casco histórico en nuestra ciudad, por el centro de Vitoria, etcétera, comer tranquilamente y a partir de ahí, pues bueno, desplazarte hasta Mendizorroza para disfrutar del espectáculo entre el Deportivo Alaves y la Real Sociedad en el primer derbi de la temporada en Mendizorroza. La verdad es que los cuatro derbis van a ser muy seguidos, muy rápidos, en apenas mes y medio, ¿no? Osasuna, Athletic Club y el Eibar que van a visitar Mendizorroza. De hecho, los Osasuna el próximo día 5 a las 8 y media de la tarde, el próximo miércoles. Día 5 a las 8 y media. ¡Qué pena! Sí, la verdad es que sí. ¿Qué pena? La verdad es que sí, porque desde Pamplona siempre se acercan en torno a 3.000, 4.000 personas. Desde Donosti iban a venir 1.000 personas. Entonces, pues bueno, en cualquier caso es una muy buena hora. Sí comentarte que va a haber dos posibles novedades en el once titular. Una segura, que es la de Rodrigo Eli, que va a entrar en sustitución de Fedal que ha sido sancionado con un partido, al igual que Iyarra Mendi, tampoco va a estar en la Real Sociedad. En el caso de Teo que va a entrar por el lesionado Raúl García va a recuperar la titularidad Teo Hernández y la posible incorporación en el once de Edgar Méndez por Gais Catoquero. Veremos a ver cómo queda, porque esa es tal vez mi única duda en cuanto al once titular. El resto está bastante claro. Mañana lo comentamos. Si te parece. Como te decía, todo vendido, o sea que aforo completo el que vamos a tener en Mendizor Roza este próximo sábado. La fiesta del fútbol, la fiesta del fútbol vasco una vez más. Entonces, a partir de ahí veremos a ver los réditos que puede dar este deportivo a la vez. Bueno, ¿habéis hecho porra o no? Sí. ¿Ya tenéis? ¿Qué porras hay por ahí? A ver, déme más. Pues no recuerdo yo ahora mismo, bueno, sé la mía, sé la mía que es el mismo resultado que se dio en Anoeta pero a favor del deportivo a la vez. O sea, un 3-0. Un 3-0. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal. Yo voy a decir un 2-0. No sé si ha sido más con el corazón o con la cabeza, pero 3-0. No, no, yo un 2-0 también le doy a la deportiva a la vez. Bueno, más con la Sion. Hablamos rápidamente de tres apuntes de manera polideportiva en cuanto a Waterpolo. La selección vasca vuelve a jugar, en este caso en Portugal, este próximo sábado a las 8 y media contra el Oporto, un partido amistoso. En pelota, en el ground y la primera jornada se salda con derrota para Álava, frente a Iparralde y en Curling, en la ricada Curling-Taldea desde el 31 de marzo al 1 de abril que va a luchar en el playoff de Ascenso por subir en el Campeonato de España femenino. Oye, Waterpolo se marcha a jugar un partido amistoso a Portugal, hasta Porto. Sí, bueno, está aquí al lado. Bueno, aquí al lado, está aquí al lado, eh. Está aquí al lado, Joseba. Joder, John, está aquí al lado. Todo está cerca. Bueno, eso quiere decir que tienen disponibles y eso está bien. Y además llevaba bastantes años sin jugar la selección vasca de Waterpolo. Eso está bien. Bueno, John, se regue eso. Nos quedamos con eso, victorianeamos a continuación con Mireia, después es a Tertulio con el jugador de Araberri, con Edin Dedovic, Nacho Mendaza, hablando de Euroliga y de un montón de temas más. Porque ya sabes que esta gente sabe mucho de baloncesto y acaba desvariando. Bueno, pues después de ir terminando la Tertulio de baloncesto. Además, entre alturas anda la cuestión. Sí, bastante. Bueno, es que ríos, un lujo. Un lujo, la verdad que sí. Bueno, pues eso, nada, mañana estaremos aquí en esta su casa. Viernes, viernes, ya sabe que tengo el dicho de la antesala, la puerta del fin de semana. Bueno, mañana les esperamos aquí en este 2.5 Castex. En esta su casa, en UBTV. Agurro.